Esto fue informar a los niños de ACK Me lo quito de las manos Está grabando Está grabando Vamos a ver Esta entrevista Que llegará a todas Masas Alejandro Tiene usted algo Susana Guas Uy me la follo que flipas Ya va por el culo A ver A ver No se yo pienso Como vio usted la final de la Champions hoy Yo creo que Yo creo que Yo creo que he acabado de ver un calvo que flipas Un peludo Un peludo Uff me mareo He metido el gol de la final Cuidado que se marea Se marea Me marees el culo Oye Lo has peorzado Para Dale un beso Pero como así Ya y Ya y Ya y Tiene rabia Que me mareo de verdad Tiene rabia algún radio televisor Dilo Ruben fallaste el penalti Dilo Dilo No No Yo me conformo con Andoni le gustan los hombres Andoni le gustan los hombres Porque en verdad es un hombre gay Y se folla a hombres Le está por el culo Le está por el culo Le está por el culo Y les gusta Porque Andoni Andoni Ares es homosexual Pero de esos invertidos Que van por el otro hacer esquivando mujeres ¡Mujeres! 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 Mujeres!